¿Cuántos años? ¿Cuántos años le lleva? 22 años de diferencia. Marcándole y está diciendo, eso no es nada. Dilapide una gran fortuna que dicen en países como Venezuela, México, Estados Unidos. R.I.R. también llegó así a la iglesia, ahí está en la iglesia. ¿Y qué pasó? ¿Tocando fondo? Sí, pero él no tuvo plata para despilfarrar, ¿no? Esta entrevista la llevamos esperando nueve semanas y media. ¿Tanto? ¡Mario santas! ¿Qué, Marcelo? Usted fue cantante, ¿cierto? Sí, no, nunca se deja de ser cantante, ¿no? Ah, es. Es, todavía. Tuve una carrera musical, hice dos álbumes. ¿Cómo se llama su sencillo o su canción más conocida? Ay, cómo era. La dijo Giovanotti. Fue de semanas y media. Ay, disculpa, es que no entendí el chiste porque yo no... No, no es de la época, no es de la época. J.R. es muy joven, él no, no, él era muy niño. ¿Qué año era su canción? Él es de rey con Pacá. Uy, rey con el líder. ¿Qué era el líder? Mil novecientos noventa y dos, hace treinta y un añitos. Mil novecientos noventa y dos, así estaba muy chiquito. Con el pelo largo, tío Nacho, yo me acuerdo. Tío Nacho. Tío Nacho no existía en esa época, hombre. Era punta, punta de embrión de pato, era. Y voy a aprovechar para decirle a las oyentes de Tropicana que si quieren hablar con Marcelo, pues llámenlo. Seis cero uno tres veintiséis cinco cinco siete dos. Seis cero uno tres veintiséis cinco cinco siete dos. Repito la línea, seis cero uno tres veintiséis cinco cinco siete dos, o si lo quieren piropear. Tres cincuenta seis siete cinco ciento nueve, que es el WhatsApp de siempre, ¿no? Jota, pero hubiera traído a Marcelo Cezana a las seis de la mañana para que se sienta lo que es madrugador en entrevista. ¡Claro! Uy, porque en bravísimo lo llevan uno. ¿Hablas de un domingo? Uy, en bravísimo lo llevan uno a las seis de la mañana. Ah, lo recogen a las cuatro. Pero le damos tamalito, le damos cintico y lo tratamos bien. O hija y. O hija, le damos pocillo. Venga, Marcelo, a esta hora de la mañana nueve cuarenta y tres está con nosotros en Tropicana. Usted no se llama Marcelo. ¿Qué? Ay, no. No es mi nombre. Ay, no. No dañe la maña. Atención. De misterio, por favor. Música de misterio. Atención. Lo voy a decir como en portugués porque suena más rico. Marcelo va a decir su verdadero nombre en su propia voz, porque algunos periodistas lo han dicho, pero que él mismo diga, mucho gusto, mucho gusto. Edgar Alfredo Gómez Menicagli. Ay, no. Ay, no. Edgar Alfredo. Edgar. Edgar. No, en portugués suena más lindo, es Edgar. No, lo traté de maquillar con él. ¿Cómo es usted? Edgar Alfredo. Edgar. Edgar. Edgar Alfredo. Edgar Alfredo. No, se me cayó un ídolo. Don Edgar. Se me cayó un ídolo y otras cosas. Le cayó a usted, Luchito. Don Edgar me da, me da trescientos pueblos de salchichón. Don Edgar, enséñeme una bestia, por favor, que llegó visita a Don Edgar. No. No, pero Edgar se llama mi papá. ¿Qué? Ok. Vea usted. Edgar Alfredo. Sí, pero él se hace llamar Marcelo también. Pero entonces, no, pero ¿por qué entonces Marcelo? Sí, ¿de dónde? No, porque con Edgar no hubiera vendido los trescientos mil discos que vendí con Edgar. ¿Se vendió eso? Semanas y media. Pero por favor. ¿De dónde sale? Pero Marcelo. Todavía estoy facturando con nueve semanas y media. Mira, Adri, yo me encontré con Marcelo Cezán. Yo le dije, ay, Marcelo Cezán, yo compré su disco de semanas y media. Yo le dije, ¿fue usted? ¿Usted? ¿Qué es mi mamá? Me aparece en Wikipedia dos copias, la mamá y yo anoté, señor. Señor, venga, Marcelo, perdón, ¿de dónde saca el nombre? ¿De dónde viene el nombre? Un manager argentino que andaba de gira por el país buscando talentos, me pregunta cómo me llamo, le digo Edgar Gómez. Ay, no. Con eso no. Con eso no. Me dijo, vos tenés cara de llamarte Marcelo. Y le dije, ¿qué? Ahí en Argentina hay muchos Marcelos, ¿no? Muchos Marcelos. Te lo juro, me hubiera dicho Asdrúbal y le digo que sí también. ¿Cómo no? O sea, un manager argentino fue el que le puso el nombre de Marcelo. Y el apellido, lo busco de algunos apellidos porque yo soy de origen italiano, soy Menni Cagli, Mancini, Chesane. Chesane, entonces, no, Cezanne. Claro. Caleñicemos. ¿Con quién habló? Buenos días para participar en el programa. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Marcelo Cezanne, yo soy seguidor suyo, yo soy el presidente del club de fan en Jumbo Valle. ¿En serio? ¿En serio? ¿Todavía hay club allá? Sí. ¿Hay llamas de club de fans? Cezanistas. Cezanistas de corazón. Cezanistas de corazón, pero yo soy hincha de suyo desde que usted era futbolista, porque para los que no saben, él iba a empezar una célebre carrera como futbolista. Es verdad, en el Deportivo Cali, pero sabe mucho usted de mi vida, ¿eh? Claro, Marcelito, cuéntenle a los oyentes cuando usted iba a ser futbolista, pero se lesionó. No me lesioné, más bien mi padre me lesionó. Lo lesionó a punta de garrote. Me lesionó a punta de garrote. Usted estudió algo serio, me dijo. No, y se metió a presentador también. Usted quería ser futbolista, ¿y era bueno? Pues, hombre, sí. Toco y voy. Sí. Sí, todavía es buena. Sí, cuatro cortas y una larga. No, sí, sí, tenía todo para ser futbolista, pero a mi padre no le gustaba en esa época. Hay que aclarar que corría el verano de 1980. Claro, la otra época. Adrianita estaba pequeña en algún momento. ¿De qué año? 1980. No había nacido. No, Marcelo. Estaba jugando en Mesopotamia Fútbol Club. Imperio Romano FC. Sí. Pero venga, no me engañen. ¿Cuántos años tiene Marcelo? Es que yo estoy escuchando que en 1970 hizo no sé qué, que en 1975 hizo no sé qué, que en 1940 hizo no sé qué. Es un secreto. O sea, ¿cuántos años tiene Marcelo? Es un secreto. Es un secreto que me llevaría a la tumba. Eh, saludos, amigo. Dice, por aquí, media, súper lindo. Marcelo, que vos estás... Ay, saqué la vidilla. ¿A qué hicieran? Dale pieza. Tampoco es tan bonito. Hay que tomarle a Lucito una foto a la de Marcelo. Pero era bien bonito, eso hay que aceptarlo. Ah, ok. Yo mismo me sorprendo cuando me veo joven. Ya el tiempo pasa y bueno. Me acuerdo de Cartas de Amor también. Uy, novela revolucionaria. Es re Wikipedia, Giovanni. No, no, no. No, señores, me conoce de verdad. No hay necesidad de ver Wikipedia porque esa novela revolucionó porque podría ser el sumum del tema LGBTI, señor. Ahí arrancó todo. Porque, ojo, en un tema... A ver, se supone que uno no... El cuento de la novela es que no se sabe que es mujer, ella, ¿no? Y personaje se enamora de un hombre. Exacto, no se sabe que es mujer. Y yo soy el macho del barrio y mi sexualidad empieza a dudar cuando llega a este hombre y me empiezo a enamorar de él. El tema es que al final nos damos cuenta que es una mujer disfrazada de hombre. Correcto, pero... Y ya no le gusta, ya no. Y ya entraba en gastos. Pero es en los años noventa. ¿Qué? Ese fue. ¿Cómo fue? El transgresor. Sí. Y paralizaba el país los domingos a las seis de la tarde. Varios camioneros me decían, yo paraba mi camión, pero solo a ver Cartas de Amor era de seis a siete los domingos. Tremendo proyecto. Yo me acuerdo de Marcelo Cezán. Es en Me llaman Lolita. Ah, ese sí. Otro lío, ¿eh? Otro lío transgresor. Amor de un hombre después de una niña, de una mujer. No, usted tiene una buena dicha. Muy bien. Muchas gracias, Marrelo. Hola. ¿Cómo te llaman, mi amor? Dios mío. Karen, mi nombre es Karen. Uy, Dios mío. Por fin ya me cumplió el deseo. ¿Eh? Hable mucho, mucho. Pero mucho quería saludarte. ¿Desde hace cuánto? ¿Desde hace cuánto, mi amor? Uy, no, no te lo voy a decir. ¿Desde qué haces amor yo creo? Sí, y tú eras una niña, me imagino. Sí, claro. Sí, no, pues me encanta tu familia también. Uy, no, o sea, que eres un churro. No, es que no, me quedé en nuestro momento. Ya controles. ¡Oh, linda! Pero Marcelo puso a la esposa a llamar también. Gracias, mi amor. Saludos a Karen Cezán, mi prima. Marcelo tiene una pareja jovencita. Muy linda además. Muy linda y talentosa. Se llama Michelle Guti. Así es. Ella es cantante, actriz, graba jingles. Hace voces, por eso está llamando a Harta Mujeres de Figueroa. Es lo mismo. Hace acento. Ahora llaman de Argentina, de España, de todo lado. Arce, ¿cuántos años tiene su pareja? ¿O cuántos se tienen de diferencia? 22 años de diferencia. Marc Anthony está diciendo, eso no es nada. Marc Anthony es mi sensei. Se le va muy bien, tiene doble sueldo, pero no toda la vida fue así. Sí, hace 12 años, diciembre del 2010, toqué fondo de alguna manera, pero uno siempre tiende como a responsabilizar a Dios o a otras personas. ¿Por qué a mí? Pero no, fueron decisiones malas mías. Mucho despilfarro, mucha fiesta. Dilapidé una gran fortuna que dicen en países como Venezuela, México, Estados Unidos. Unidos, España, Perú. ¿En qué se le iba la plata? En rumba, en fiesta. Ah, fiesta. Sí, en fiesta, me volví a hacer toda la fiesta. No, no entremos en detalles tampoco. Sí, no, tampoco. Tampoco hasta allá. Pero sí me dejé ganar por la bohemia, ¿no? Por ser ese líder importante, por ser el que proveía todo. El chacho, el chacho. El chacho, sí. Pero era la época de las novelas. Paralelamente yo trabajaba, ¿no? Nunca dejé de trabajar, pero sí yo sabía cuando llegaba a mi casa al final del día, sabía que iba en una picada, ¿no? Muy, muy a cuenta gota, pero de a poquito, de a poquito. Y ya en diciembre del 2010, justamente en 24, sentí que había tocado fondo. Yo tuve pensamiento suicidio en ese momento, pensé, la vida me quedó grande, despilfarré todo lo que hice con mi vida, y ahí es donde aparece este proceso con Dios, no de religión, sí de relación, de una relación profunda, íntima, bonita, y empecé a entender muchos temas de principios, de valores, hasta el sol de hoy. Quiero contarle que esa experiencia que ha vivido, Marcelo, es una experiencia que varios de nosotros, de este equipo de trabajo, hemos podido vivir. De aquí a Adriana Bustos, R.I.R. y yo, hemos asistido y asistimos al lugar de su presencia. Y me lleva Adriana Lucía, la artista, nominada del Grammy, tremenda, mujer de Dios también. Ella me habla de este tema, yo dije, bueno, no tengo ni idea de esto que se trata. Lo llevó allá y le dijo, quiero que te quedes. Quiero que te quedes, en tan solo un momento. O sea, usted estaba en plena depresión, estaba llevada y ahí es cuando lo llevo. La llamé porque habíamos tenido una conversación en San Andrés, en Providencia, en unos eventos que habíamos hecho con Naciones Unidas, y ella me dijo, listo, te voy a contactar con una líder, fui donde la líder, me llevó, y ese mismo, el 24, el 25 estaba yo. ¿Qué año era? En el 2010. 2010, ¿y cuál fue la primera prédica que usted vio en el lugar de su presencia? ¿Quién lo impactó? Yo no me acuerdo, me impactó la alabanza, me impactó la música. Sí, fue lo primero que me encantó. Porque usted es músico. Claro. Wow, esto es un montaje, esto es un concierto, esto está chévere. Después me quebranté, me puse a llorar de una manera muy, muy fuerte, y me acuerdo que mi líder, Claudia Restrepo, me dijo, ¿cómo te sientes? Y le dije, no, nunca me quiero ir de aquí más, aquí estoy, aquí me quedo, como dijo alguien por ahí, y han sido ya doce años y medio de proceso, de un primer encuentro, de doce pasos, de tres niveles, de encuentros conquistadores, ahora estamos sirviendo. Diamante rubilla eso. Ya sé. No, es que todo. Ven, Marcelo, ¿y tú crees que toca tocar fondo para tener ese contacto con Dios, o cualquier persona lo pueda hacer? No, necesariamente. Porque yo escucho que todos los artistas, no, yo estaba en las últimas, pero conocí a Dios, yo casi que me mato, pero conocí a Dios. Dios utiliza ese pretexto para agarrarte, porque a veces uno se queda como en medias tintas, como que es necesario, pero no todo el mundo tiene que pasar por eso. Hay personas que no han pasado por ese fondo, que han tenido momentos, encuentros, y que han dicho, bueno, ya, quiero este camino, quiero una familia, quiero una vida en familia, y quiero sobre todo convertirme en un buen testimonio para las nuevas generaciones. Pero un testimonio, insisto, no religioso, sino de acción. Que la persona que te vea en la calle, que te vea en tu lugar de trabajo, en tu hogar, seas coherente, seas el mismo siempre, un tipo amoroso, empático, tolerante, respetuoso de la diferencia. R.Y.R. también llegó así a la iglesia, a esa misma iglesia. ¿Y qué pasó? ¿Tocando a fondo? Sí, pero él no tuvo plata para espilfarrar. Él llegó por otro motivo. Y ustedes vieran, con esa voz ronquita, dando la oración a primera hora del día, y la gente cierra los ojitos para el Transmilenio y lo escucha. Es muy bacano. Bueno, véanlo en las redes sociales. ¿Cómo dice Marcelo Giovanotti? Amado Jesús. Ya me están analizando. Ahí va, ahí va. Sí, es una reflexión, pero muy práctica. Una pequeña, por ejemplo, ¿cuál hizo hoy en mesa? Hoy hablamos de convivencia. ¿Cómo fue? ¿Qué es la convivencia? ¿Cómo Jesús nos dio ese ejemplo de convivencia? Porque Jesús andaba con la gente que nadie quería. Jesús andaba con las prostitutas, con los cobradores de impuestos, con los ladrones, y él era criticado por eso. Y él nos dio el primer gran ejemplo de tolerancia, de convivencia, de trabajo en equipo, de ir al necesitado y de sobre todo aplicarlo en el equipo de trabajo, en la familia, en un equipo de fútbol. La convivencia es fundamental, sobre todo en países como este, donde estamos siempre ahí con la chispita, con la violencia, flor de piel. El aprender a convivir es una paz sólida, una base muy grande que Jesús nos enseñó para vivir en comunidad, para vivir en sociedad. ¡Guau! ¡Oye, oye! ¡R y R lo hice! ¡En tu cara, R! ¡En tu cara, R y R! Y miren que realmente yo conozco a Marcelo Cezán de hace bastantes años. La primera entrevista que yo di, bueno, que me dieron en televisión, me la hizo Marcelo Cezán. ¡Pero ya, saquelo a vivir! ¡No! ¡Pero qué puedo hacer! ¡No, ni con Petro lo vio así! ¡A peor que Pulgarín atendiendo a las invitadas! Es que yo conozco entrevistadores que en cámara son, ay, súper alegres y súper bacanos, y cuando uno ya está por fuera son unas miércoles de personas. ¡Ay, no! Pero este man que ustedes tienen aquí al lado es una muy buena persona. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Hay un hijo! ¡Tampoco, tampoco así! ¡No, sí, marica! ¡Hagan cartas de amor, hagan cartas de amor los dos! Me encanta que Marcelo haga las noticias cantando, ¿no? No estaría mal una sección de noticias. Venga, cuando podamos robárnoslo ahí, así sean cinco minuticos, le propongo que hagamos... Y aquí sí trabaja. La sección de noticias cantadas. ¿De una? Sería muy bacano, ¿no? Me encanta, sí. El tres milenio colapsó. Por ejemplo, hoy unos niños, unos padres de familia en la localidad de Usaquén hicieron plantón en un colegio porque niños del colegio se comieron los famosos happy brownies o brownies con canadillas. ¡Oh! Sí. ¡Uh, bienvenidos al plantón! Mi hijo se intoxicó. ¡No, no! ¡Ay, ay, ay, ay! Empezó a cantar reggae y nadie sabía por qué. La gente quiere brownies. ¡Eh! La gente quiere brownies. La gente quiere brownies. ¡Oh! ¡Tiene dos! ¡Oh! ¡Ni con sorpresa! ¡Yeah! ¡Ay, no! En la calle 127 con Ania, Ciudad de Cali, dos buses azules del SITP se estrellaron con una tractomula. ¡Ah! Se chocaron y quedaron como un sándwich y los dos buses y la tractomula en Bogotá. ¡Se chocaron! ¡Pum, tú, te romperon! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Frente a frente! ¡Pum, tú, pa-ra-pa-pa-pa-pa-ra! ¡Hay dos buses! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡H hicieron, hicieron! ¡Pum! ¡Ay, no! ¡Marcelo, no! El estilo es Oscar Golden, ¿no? Sí, ese es una mezcla de Oscar Golden. Tiene mucho de Oscar Golden. Con su boca de chicle. A viejo. Tira la cebra, yo anote. Al aplauso a Marcelo César. Gracias, chicos. Gracias por la invitación. Gracias, Jota. Gracias a todo este equipo maravilloso. Qué energía se sienta. Ese de abril de mil novecientos. Y bueno, un fuerte abrazo y muchos éxitos. A ustedes, muchísimas gracias, los admiro, los respeto. Hacen una gran labor, nos encanta y nos llena de emoción el crecimiento que han tenido en esta última época. Eso es el respaldo de Dios a este proyecto, porque son ahí arriba, compitiendo frente a frente con los grandes, y los esperamos todas las mañanas en Bésame de seis a diez de la mañana, Bésame Radio noventa y siete punto cuatro. ¡Oh! 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 ¡Oh!